Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha A la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda Voy a la izquierda, voy a la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya pa' delante Voy pa'lante, voy pa'lante Jesucristo me dijo que me vaya atrás Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha A la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda Voy a la izquierda, voy a la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya pa' delante, voy pa' delante, voy pa' delante Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy pa' atrás, me voy pa' atrás Donde él me llame yo iré, donde él precise ahí estaré Y si es posible, su nombre en la luna proclamaré No importa la adversidad, no importa si el enemigo está Nada te mire, porque en Jesús tu fortaleza es Porque somos, si tu mato del Señor, cantimos cristianos, buenas palabras Vamos a alabar al Señor, con banderos y tanzas Vamos a alabar al Señor, con banderos y tanzas Si en la tierra se canta, en el cielo se oye Si en la tierra se canta, en el cielo se oye Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Con mucha alegría y tanzas Con mucha alegría y tanzas Con mucha alegría y tanzas Así se alaba Dios Vamos a alabar al Señor, con banderos y tanzas Vamos a alabar al Señor, con banderos y tanzas Si en la tierra se canta, en el cielo se oye Si en la tierra se canta, en el cielo se oye Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando vio el número, de los perdidos Todos alababan al Señor Todos cantaban, otros oraban ¿Qué? Glorias y alabanzas al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Aquí está mi vaso Señor, llénalo de aceite Llénalo de aceite, llénalo de aceite Aquí está mi vaso Señor, llénalo de aceite Llénalo de aceite, llénalo de aceite Llama, 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 llama Jesús ahora Pie, 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 que llegó la hora Llama, 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 llama a Jesús ahora Pie, 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 que llegó la hora Aquí está mi vaso, Señor, llénalo de aceite Llénalo de aceite, llénalo de aceite Aquí está mi vaso, Señor, llénalo de aceite Llénalo de aceite, llénalo de aceite